El 16 de agosto es el Día Internacional de la Esquizofrenia, un padecimiento en el que las personas interpretan la realidad de manera anormal. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 21 millones de personas en el mundo padecen esquizofrenia. Sin embargo, más del 50% de esta población no recibe una atención adecuada. Sumado a esto, en países pobres esta cifra puede llegar hasta el 90% de pacientes sin recibir la atención que requieren. Cabe mencionar que no se tiene identificada una razón concreta que causa esta enfermedad mental y se considera que pueda llegar a ser multifactorial. Algunos de los aspectos que pueden incidir en el desarrollo de la misma son factores genéticos, perinatales, psicosociales o ambientales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunos de los síntomas más comunes son alucinaciones, delirios, conducta extravagante, discurso desorganizado y alteración de las emociones. Gracias por ver el video.